Cuando salió la Brawl Talk y vimos los nuevos Gadgets, sabía que iba a tener un duro trabajo para este vídeo. Tenía que encontrar la manera de enseñarle a mi audiencia todos y cada uno de los Gadgets para que los conociera a la perfección y en un vídeo de menos de 15 minutos. Hoy puedo decir que lo he conseguido, después de este vídeo conocerás todos los Gadgets a la perfección. Shelly se abalanza con la ayuda de su gancho, lo que la permitirá llegar antes a sus objetivos y también poder escapar. Nita El oso de Nita monta en cólera y se tira al suelo para aturdir a sus rivales. Esto será muy útil para matar al enemigo o incluso para meter goles espectaculares. Colt Recarga sus revólveres instantáneamente con dos balas, lo que le permitirá hacer una presión brutal en al menos 3 momentos de la partida. Bull Recupera 500 puntos de salud, lo que le será muy útil para aguantar un poquito más en la caja enemiga o para poder llegar a marcar gol en Braubal. Jesse La torreta lanza una onda sísmica que redentiza a todos los enemigos que se encuentren cerca. Esta será muy útil para evitar que los enemigos se escapen fácilmente. Brock se transforma en dios para poder saltar entre muros, tal y como hace Dynamite con su Star Power. Eso sí, tan solo 3 veces por partida. Sin duda, una de las mejores gadgets que tenemos. Dynamite gira furiosamente y tira cartuchos de dinamita y cada uno inflige 700 de daño. Un gadget de los más llamativos, pero que no será uno de los mejores. Bo Deja caer un token que recarga su super y el de todos sus aliados. Este te permitirá lanzar minas sin apenas disparar. Y tus aliados podrán recargar la ulti. Sin duda, uno de los mejores gadgets. TIC Se aleja del rival más cercano a los enemigos. Y deja una mina de recuerdo. Aunque la mina en sí no creo que sea de lo más útil. El poder retroceder rápido se deja ver interesante en ciertas situaciones. 8-Bit Por fin llega el teleport a Brawl Stars. Lo hace de la mano de 8-Bit. Este podrá teletransportarse a su torreta. Lo que te será muy útil para pasar entre muros o simplemente para escapar. Eso sí, al hacer el teleport, la torreta desaparece. Enz, sabemos que es un Brawler que necesita un rango muy específico. Ahora, gracias a su gadget, será mucho más fácil encontrar la distancia adecuada para poder matar a los enemigos. Además, este gadget hace 500 puntos de daño. El primo agarra al enemigo más cercano y lo lanza por el aire como si fuera una tortilla. No sé si será una de las mejores gadgets, pero sin duda es una de las más divertidas. Barley, rompe una botella que contiene un mejunje pegajoso y deja un rastro que ralentiza a los enemigos. Debido a su poco rango, no me ha parecido demasiado interesante. Poco y todos sus aliados pueden recuperar 500 de salud durante 5 segundos. Poco es definitivamente un curandero en toda regla. Rico, dispara ráfagas de balas rebotadoras en todas direcciones. Las cuales son imposibles de esquivar. Un salvaje del DPS y sin duda una gadget a tener muy en cuenta. Darryl, rueda y dispara una ráfaga rápida de tiros en todas direcciones. Un gadget perfecto para eliminar a ese Brawler que se nos escapa. Rosa, abona el suelo a su alrededor para crear arbustos. ¿Podrá esconderse gracias a ellos? Desde luego curarse a primera vista, sí. Penny destruye su cañón creando una potente explosión que destruye los muros y daña con 1500 puntos de vida a todos los Brawlers cercanos. Ideal para dar la sorpresa. Cal, deja un montón de rocas que infligen daño a los enemigos. Este gadget será perfecto para combinarlo con su super. Piper, dispara 4 tiros rápidos al enemigo más cercano. Cada disparo inflige 400 de daño. Perfecto para cuando se nos acercan los Brawlers enemigos. Pam, la torreta de pan emite una onda sanadora que la cura a ella y a los aliviados con 1200 puntos de vida. Ideal para las situaciones más difíciles. ¡Gracias! ¡Gracias! Frank puede dejar de estar aturdido y volverse inmune momentáneamente a todo aturdimiento, ralentización o impacto. Una buena medida para combatir a Spike o a Sally, counters naturales de Frank. Vivi recupera 600 puntos de salud durante 4 segundos. Una buena herramienta para aguantar un poquito más de tiempo vivo, pero tampoco es una gadget demasiado interesante. Vea saca su panal y ralentiza a todos los rivales que se acerquen. Otra herramienta más de este Brawler para ralentizar al enemigo. ¡Gracias! ¡Gracias! Mortis hace girar su pala y golpea a todos los rivales que se encuentren a su alrededor, infligiendo 1300 de daño. Perfecto para rematar a los enemigos cuando te quedas sin ataques. Tara y sus aliados pueden ver a todos los rivales, incluso a los que estén escondidos en los arbustos, durante 5 segundos. ¿Será el momento de usar a Tara en pradera traicionera? Sin duda uno de los gadgets que más ayudarán al grupo. Ahora Genio no solo atrae a los enemigos con su mano, también los expulsa con su gadget. Otra herramienta más para mover rivales a tu antojo. Además, hace 1000 puntos de daño adicionales. Max avanza hacia el rival más cercano como si fuera un Mortis. Y además, mientras lo hace, es inmune al daño. Max sigue encaminado a ser la bestia de la movilidad. Si Mr. P se estaba convirtiendo en uno de los brawlers más molestos, ahora lo vais a odiar aún más. Sus pingüinos adquieren 1000 puntos de vida adicionales y 150 puntos más de daño. Spike dispara 3 ráfagas de espina en todas direcciones e influge 520 puntos de vida. Un gadget que hará de Spike un brawler mucho más fuerte. Crow recibe un escudo que lo protege del 60% del daño que recibe. Ideal para usarlo y lanzarte rápidamente. Recuerda que solo dura 3 segundos. León crea un holograma de sí mismo para confundir a los rivales. ¿Quién es el que lleva las gemas? Deberás adivinarlo. Y por último Sandy, este se dormirá para recuperar su salud por completo. No me enrollo mucho más porque no quiero que el vídeo dure más de 15 minutos como he dicho en la intro. Simplemente deciros que estos gadgets van a revolucionar el juego por completo. Son una auténtica locura y yo estoy super hypeado. En lo personal deciros que el vídeo me ha costado muchísimo hacerlo. Pero no os hacéis una idea de la cantidad de horas insana que me ha costado hacer este vídeo. Así que ahora es tu turno de intentar mostrar pues un poquito de agradecimiento. Dándole un like al vídeo si os ha gustado. Y si queréis que suba más vídeos de gadgets dando por ejemplo mi opinión de cuáles son los mejores. Y si todavía no estás suscrito al canal yo creo que hoy es un buen momento para que te suscribas. Y me des tu voto de confianza que por lo menos hoy me lo he currado. Nada más gente que no quiero que llegue el vídeo a 15 minutos. Nos vemos en el siguiente. Chao chao. Como he visto que me sobra un poquito de tiempo pues voy a aprovechar para deciros de nuevo. Que podéis poner códigos Piuque en la tienda para apoyarme totalmente gratis. Ya que gracias a este código muchos de nosotros podemos vivir de esto. Se agradece en el corazón a todos aquellos que mostréis vuestro apoyo. Ahora sí que sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.